¿Aún no te has enterado de fichajes, rumores, salidas, resultados de tu equipo favorito? Hablo de OneFootball, la aplicación en la que tienes noticias, rumores, fichajes, resultados de fútbol oportunidad de estar informado al detalle de cada noticia, rumor o resultado de tu equipo no sé, es una oportunidad de oro ¿Quieres hacerte un equipazo en FIFA 21 Ultimate Team? Pues compra monedas en AOEA, precio muy bajo, entrega rápida y con el código ViceFactory obtienes un 5% de descuento, no lo dudes Mirad que corte de pelo refachero que me deja La gente se empieza a preocupar por el futuro de este League United de la mano de Dianne Robinson En el anterior episodio me hicimos un golazo increíble, este League empieza a jugar bien al fútbol y hoy tenemos el noveno episodio de este modo carrera Antes de ir con el vídeo de hoy, deciros algo muy, muy importante Y es que estoy ahora mismo en directo en Twitch, ¿vale? Anoche al final no pude hacer directo y así que os lo dije Y ahora necesito más que nunca tu apoyo, vuestro apoyo Aquí está mi Twitch, ¿vale? El enlace está en la descripción Así que pinchando, también lo dejaré por comentarios Te vienen, me apoyas porque me quedan los 10 últimos partidos de FUT Champions Elite es posible y necesito tu apoyo Se está subiendo al barco con este League United Vamos sin más amigos al noveno episodio de este modo carrera Let's go! Anteriormente, bueno, como estáis viendo aquí abajo, estoy viendo el marcador de FUT Champions Vamos 13-7, pero necesito tu apoyo Por eso necesito que te vengas conmigo a Twitch Que estoy nada más terminar el vídeo en directo Así que cuando termines el episodio, vente y dame amor Por favor, te lo pido, dame amor Que estamos a nada de llegar a los 3.000 seguidores en Twitch Bueno, anteriormente ganamos a Liverpool y Chelsea Si entramos en el mes de noviembre, vamos, estamos casi ya en el mercado invernal Y en la previa lo vamos bastante bien De hecho, nos metemos casi séptimos en Europa League Podemos competirle a los grandes equipos de Inglaterra Shackleton está enfadado porque no ha jugado A ver, ha sido una decisión difícil Shackleton Pero, ¿qué te digo campeón? O sea, es que no te puedo decir nada más Tenemos una plantilla muy completa Ojeadores de juveniles, tenemos un ojeador disponible Que contratamos el otro día Y vamos a montar una red de ojeadores Vale, ¿dónde mandamos a este ojeador? Yo creo que un chaval mexicano puede encajar bien Un chaval mexicano puede traernos el ojeador Vamos a poner cualquiera, si cualquiera mejor Un jugón Jugón, un jugón, un jugón Vamos a darle a jugón a ver lo que nos trae Y tenemos el dinero suficiente para contratar a otro Tenemos al galés que tiene bastante criterio y experiencia Pero prefiero la experiencia al criterio Por eso voy a coger al inglés a Connor Ford Creo que es algo clave en esta serie Porque hay gente que aún no le ha entrado en la cabeza Que es un modo carrera realista O sea, no podemos fichar aquí a jugadores No sé, como por ejemplo Xavi Simons Lo voy a mandar a Francia, ¿vale? Lo voy a mandar a Francia Y voy a poner cualquiera, tres meses El coste de 115.000 euros Bueno, Dylan Robinson se lo puede permitir Y creo que no hemos montado ninguna red de ojeadores en Francia Así que a ver qué tal nos va Uno en Francia y otro en México Ya tenemos dos ojeadores disponibles Tengo opción para un tercero Los he leído en comentarios Y mucha gente me dice Que a Kuch le ponga el plan de desarrollo Para subirlo a MCD Vale, vamos a ponérselo Porque el plan de desarrollo El Ibero va a tardar mucho Y creo que puede estar bastante bien Ya que puede actuar muy bien En esa posición Va a conseguir Va a ganar pase Va a ganar defensa Y va a ganar físico Tenemos jugadores como Berardi Que están bajando mucho la media Y que hay que meter en la lista de transferibles Ya, o sea, necesito escuchar ofertas por él Porque no voy a contar con él Y después para Creswell Y para el otro defensa joven Sí que voy a meter algún plan de desarrollo Para ver si pueden crecer algo Ahora mismo Es que fijaros Pase No tiene nada Y Marriott que está a punto de terminar Su plan de desarrollo a Falso 9 Vale, cuando lo termine Que le quedará muy poquito Porque la forma que tiene es buena Que le queda para terminarlo Bueno, una semanita Cuando lo termine Le meteremos Le meteremos algo Le meteremos yo creo Algo de posición A ver si Mejorándolo de delantero Puede subir mar de media Porque creo que es una joven promesa Bastante interesante Que es el jugador galés El portero Que yo creo que Podríamos subirlo Y vender a Kiko casi En el mercado de invierno Si os parece bien Os dejo la opción en el aire Tenemos a Gareth Que también tiene buena progresión Pero tiene 17 años Y tenemos a Koudé Y a Simon Samuel Y claro Ha subido casi 3 puntos de media Tiene 17 años El nigeriano No sé Decidme que hacemos Con los jugadores de la cantera Que de momento tenemos 4 Tenemos 4 jugadores de 17 años Estamos esperando Informes del ojeador Vamos sin más a avanzar Porque tenemos Entrenamiento hoy Amigos En la ciudad deportiva De League United Y hay que entrenar para mejorar Estamos en la ciudad deportiva De League United Que puede competir Con los grandes Con Manchester City Con Liverpool Con todos Con todos Le hemos ganado al Liverpool En Anfield Y va claro Es que de eso están hablando En media Europa Nos llega Una de nuestras primeras ofertas Para ser seleccionador Para Dylan Robinson Estados Unidos Y os leo en comentarios Lo doy a esperar de momento Vamos a ver que me decís Yo esperaría otra Otra selección Pero quiero escucharos también En comentarios Pues ya ha terminado el desarrollo Este chaval Ojito eh Vamos a meterle otro Porque aquí están las novedades Vemos que ha subido En regate En tiro Y en ritmo Simón Samuel Etan Pendri Ha subido en paradas En saque Y en colocación Y vamos a proceder A subir a Etan Prendi Al primer equipo Amigos Es la primera bomba De este episodio Número 9 Etan Pendri Lo subo El portero Galés Que va a tener minutos Yo creo que Kiko Casilla Pues la da ya no le permite Si ganamos al Arsenal Nos metemos séptimos Otra vez Detrás de Chelsea El Arsenal Que va por Va El Arsenal está casi en descenso O sea jugamos en casa Jugamos en el Elan Rock Y vamos a ver de que somos capaces Con este League United Vamos al partido Lecho Le hemos ganado al Liverpool Hemos competido Con grandes equipos de Inglaterra Aún queda el City Aún quedan más equipos importantes Los lobos De Dillon Robinson Se preparan Para un nuevo partido Y vamos a ver que tal Rodrigo Ahora vais a ver la alineación Que saca hoy Dillon Robinson Para un partido Importantísimo Vemos que el Arsenal Ha jugado con la caseta Y con esto salimos en el hielo Y vale Va a salir con Meldiel en portería Defensa de 4 Para Aileen Llorente Cooper Dallas Phyllis Roberts Cuisans Hélder Costa Harrison Y Rodrigo Moreno Jugamos con esto A Aubameyang Nos va a dar la tarde Tío A Aubameyang Nos va a dar la tarde Hoy Viene Pierre Emerica Aubameyang Cuidado amigos Cuidado que bien Aubameyang La ponía bien Diego Llorente Hoy no juega Kutz Bien No Qué buena No me lo creo No me lo creo Se ha llevado todo el rebote Tío De verdad Si me tienen que meter En serio Qué buena Vamos Hélder Rodrigo Taylor Gol 1-2-3 Rebote By Handicap De comentarios Harrison Hombre Es que si no metemos Eso ya Tío Es que lo estaban Bloqueando Todo ¿Cómo? Mirad 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 Así tenéis que estar En casa Vosotros Animando Stalling United Que paradón Por cierto Dele No A la segunda intervención De Taylor Roberts Pero no puede Go Harrison 1-1 Igualamos el partido Sanz Vamos Que te he fichado Para algo Te he fichado Para que lleves La manija De Stalling United Vamos para Taylor Roberts Vaya de mí Al Arsenal Madre mía Al Arsenal Rodrigo Que le falta Al Arsenal Rodrigo No perdona Y eso está Clarísimo 1-2 O sea 2-1 Mejor dicho Remontada Hecha Vamos Vamos No No Es de locos Tío Llevan dos tiros A puerta Tío No Willock No Tío Llevan dos tiros A puerta No me jodas Tío No No Para juego No No Me lo puedo creer No me lo puedo creer Si vosotros veis Normal eso Pues no No sé Yo no entiendo nada No entiendo nada Sinceramente Sinceramente Te lo digo En 2-3, voy a meter a Marriott ya, ¿vale? Porque no estoy entendiendo nada A ver si puede hacer algo En estos últimos minutos ¡Métela! ¡No! No se pueden fallar esas cosas, tío Es que no se pueden fallar esas cosas Qué partido de Tyler Robert, tío No juega más, eh Qué partidito de Tyler Robert, tío Qué buena Vamos, vamos Rodri ¡Depol! ¡Vamos! ¡Rodrigo Depol! Tocando, 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 tocando Y al final apareció Depol El fichaje grande, el gran fichaje De este League United ¡Mira atrás! ¡Mario! ¡Rodrigo! ¡El palo! ¡No tengo suerte, tío! ¡Nada, nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Increíble, tío! ¡No me lo puedo creer! Poco que comentar, amigos Muy poquito de comentar No sé ni qué decir, tío Nos ha ganado un Arsenal horrible Nos ha ganado un Arsenal horrible Sin hacer nada Cuatro tiros, cuatro goles No sé, actuar Opinar vosotros en comentarios, ¿vale? Yo no lo tengo claro Yo es que no sé qué ha salido mal Preguntarle Preguntarle al FIFA 21 Lo que ha salido mal Yo no tengo ni idea Mi acento recuperador Vale, Depol ya ha terminado el desarrollo Le puedo meter uno nuevo Vamos a ver Cómo está de forma Está bien de forma Aunque tiene que mejorar un poco Para mejorarlo aún Nada, nada, nada Me parece una vergüenza Esto que acaba de hacer La Premier League O sea Está Rodrigo Como candidato Junto a Sadio Mane Junto a Jorge Jugador del Southfield United Junto a Paul Pogba Y se lo dan a Paul Pogba Bueno, nos dicen lo siguiente Tenemos jugadores con compromisos Como Liam Cooper Como Taylor Roberts Y como Dallas También nos habla Pablo Hernández Que nos dice que estaba De una forma bastante buena El hombre que metió Un golazo En el anterior episodio increíble Pues el Aston Villa está prácticamente Igual que nosotros Duodécimos Va a debutar hoy Pendry Amigos en esta League United Juego con Pendry en portería Eileen Kuch Llorente Dallas Phillips Pablo Hernández De Paul Hélder Costa Harrison Y Rodrigo Monero arriba Hay rotaciones Porque vienen cansados Y vamos a empezar Con la simulación del partido Si ganamos Sería una gran noticia Porque nos han robado El partido contra el Arsenal Y porque no podemos perder Este partido O sea Es imposible perderlo Ponme la bonita Ponme la bonita De Paul La pone De Paul ¡Gall! Pablo Hernández Titular Me estoy viendo ya Los comentarios De este episodio Porque Pablo Es que metió un golazo En el anterior episodio Y ahora Nos adelanta Pablito Hernández Titular Amigos Vamos a mover un poquito El banquillo Están cansados Es que por la banda No me convence mucho Tío Estoy por meter a Marriott Y vamos con esto Vamos con esto Le va a hacer más cambios Es que para este partido Yo creo que no Es que viene para otro tipo De partidos Cuidado que la van a poner Nos la quieren devolver En el último minuto Vale Defendemos Bien Rodrigo Bien Rodrigo Salimos a correr Puede ser buena Viene Lucas Termina el partido Y conseguimos victoria Muy importante En el Villapark Contra Aston Villa Victoria que nos da Tres puntos claves Y el Liverpool Que ha ganado Y el City también Ahora mismo La Premier Se queda de esta manera Volvemos a la séptima posición Pablo Hernández Está contento Vuelve a brillar Ojo que ya hay dudas Con Pablo Puede ser titular Y aquí está la noticia Etan Pedri Debuta con el primer equipo Bien Etan Bien chaval Claro Ahora ¿Quién va a ser El portero titular? Melier o Etan Pedri? Para segundo delantero Poveda Le puedo aplicar El cambio de posición Que puede estar bastante bien Antes de medio derecho Yo creo que es lo mejor para él Porque Le hace falta mucho tiro O sea Ahora mismo Pase no le hace falta Yo creo que más tiro Nos llega una oferta de sesión Por Poveda En el South City Se acerca el mercado de invierno Y Poveda no se va a mover De Que no, que no Que rechazo Que rechazo Sesión conoció la compra Pero Pero ni de broma Ahora ha salido con la selección Entonces He cambiado un poquito el calendario Tenemos Entrenamiento Reposo Entrenamiento Reposo Entrenamiento Reposo Hasta el partido Contra el Newcastle Pues vamos a un nuevo partido Amigos Contra el Newcastle Este partido Si que lo jugamos Quiero poner a prueba a Pendri Y si ganamos Nos metemos en la pelea Por todo Vamos a ello Otra vez lo mismo Amigos Me ha sacado del juego Os acordáis de esto Que me pasó con el League United Me ha sacado del juego Cuando voy a jugar el partido Tío De verdad Que pasa Porque ocurre esto Vale Está cargando Vamos a ver si no da ningún error Ahora Me ha pasado dos veces ya con este modo carrera Con el League United ¿Qué le pasa al modo carrera con el League? Es un bug Es un bug de modo carrera Tío Tengo que simular el partido Simulación rápida y a rezar No tengo otra O sea Es que ahora mismo No puedo hacer otra cosa Harrison ha subido de medio Un puntito Se mantiene en 77 Bien buena noticia Pero ya Como os digo O sea No puedo hacer otra cosa Simulación rápida Y 1-1 Pues nada 1-1 Gol de Rodrigo Gol de Wilson Me parece alucinante Alucinante que no me hayan dejado jugar este partido Tres veces Error Y no me ha dejado jugarlo O sea Lo habéis visto Era un partido que nos podíamos poner por delante Rodrigo está que se sale Sí Vale Pero es que no No porque podíamos ganar el partido O sea Es que me fastidia por eso Y seguimos octavos de momento El Chelsea ha ganado su partido El Crystal Palace Lo ha perdido Y si hubiéramos ganado Nos hubiéramos metido en Europa League Pero como el videojuego No me ha dado la gana Tenemos una oferta por Berardi De Inglaterra Vamos a vender al central Porque no va a tener minutos Aquí en el Leeds Vale Sigue mejorando a los jugadores Rendimiento a todos Van mejorando la soltura Tenemos un nuevo entrenamiento Y partido ahora Contra el Crystal Palace Donde me vuelvo a jugar bastante Es un partido clave este Estoy esperando el informe del ojeador Y vamos al entrenamiento Rendimiento A y B Vale Si es B me convence Aileen y Kutz Tienen que mejorar la soltura Y viene el del Costa Vale Perfecto Tenemos doble actualización Mensual de los jugadores Amigos Y tenemos partido Contra el Crystal Palace Ojito Actualización de México Y actualización de Francia Estás listo Noa Gras Lucien Selyer Olivier Villain Nathan Lugardi Y Joshua Chartier A ver Pues sinceramente No me convence ninguno No, no, no Es que no me convence ninguno Si a vosotros os convence alguno Decírmelo Pero Noa Gras Tiene máximo 87 El único que me podría convencer Es él Vámonos a México A ver que nos trae ¡Ojo! Ramiro González En Ramiro Bastante progresión Borja Beledo Ignacio Cano Ramiro González 1'79 Pierna buena derecha Da 17 años Vemos que aceleración Tendrá 70 o así Fijaros Lo que se viene En el próximo episodio Crystal Palace Copa Barley City Arsenal Leicester Chelsea Leicester City De verdad Es el mes De la locura El mes de diciembre Todo esto Se va a venir En los próximos episodios Y a partir de ahí Mercado Invernal Podemos meternos En la pelea En la Premier League Ahí por la Por la quinta plaza ¿No? Que es el objetivo Con este League United Bien pues de momento El episodio bastante bueno No me han dejado jugar Contra el Newcastle No sé por qué motivo Y la Academia Juvenil Quiero leeros con esto ¿Vale? Simon Samuel Sigue avanzando bastante Ha subido 4 puntos Simon Samuel Que creo que hay que subirlo Ya al primer equipo O sea Este chaval Hay que subirlo Si o si De verdad Necesito leeros en comentarios Ha ganado posición de ataque O sea Entre este y Marriott El League United Puede despear Pero esto será En el siguiente episodio Por eso quiero leeros en comentarios ¿Qué hacemos con Simon Samuel? La duda de la portería Madre mía ¿Cómo está Ethan Pendry? Que ha subido al primer equipo Y vamos a ver Si le puede quitar el primer puesto A Melier Todo esto Y mucho más amigos En el próximo episodio De modo carrera Con el League United Ahora vente a Twitch Que estoy en directo Episodio bastante top Y de verdad Otra vez el bug De modo carrera Otra vez más Yo no sé qué hacer Tío Súbete al barco Solo te pido eso Mañana Mucha más locura En el canal Súbete al barco Deja tu me gusta Tu comentario Y nos vemos Mañana Bueno y ahora en directo En Twitch Vete Vete Corre Vete Good night Vete 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 Gracias por ver el video.